Señoras y señores buenas noches Esto es el concierto en vivo De la agrupación más grande del Perú Para nuestra música andina Aquí está Vistiendo los colores de nuestra roja y blanca Porque somos la esencia de nuestro requinto La agrupación Cuya Cuya ¿Dónde está la gente más alegre de esta bonita noche? ¡Arriba las manitos! Vamos a brindar, vamos a brindar A ver, ¿dónde está la manchita más chelona? Vamos a levantar las manitos arriba, a ver Los que están al fondo levanten los brazos Y la solterita, vamos a cantar Vamos a brindar y a bailar y a gozar ¡Ahora! Un chuchu coichay, un chuchu coichay Un chuchu coichay, un chuchu coichay Chuchu chalay, presta y tu la guay Cuna tuta la puri amuna y pa Y hay paisanita, llana, ñahuicha Y hay paisanita, zungu su hacha Ñahuicha la que gusta, ñahuachca Zungu chalay, que su halla, ñahuachca ¡Qué bonito, qué bonito! Ay, 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 paisanita ¿Dónde están los bancabalitanos? ¿Dónde están las saleduchanas? A purimeñas Los andabolininas Bueno, aquí están mis paisanos, a ver Levante la mano, arriba, a verlo con la izquierda Levante la mano, a verlo con la izquierda ¡Ah, Sancha! Y lo que toca a la derecha, a ver, arriba esos brazos Arriba la mano ¡Arriba la mano! ¡A ver, cuya cuya señores! ¡Ahora! Un chocho coiche, un chocho coiche Un chocho coiche, un chocho coiche Choco chalay, que presta el col agua Con la tuta la puri amuna y pa ¡Qué bonito! ¡Así! Hay paisanita, llana, ñahuicha Hay paisanita, zungu su hacha Ñahuichalay, que costa la huachca Zungu chalay, que subo a la huachca ¡Qué bonito, señores! Malilla, malikusa Prueba y la prueba y la cosa Jucua en la cárte, que paz Malilla, malikusa ¡Así! Malilla, malikusa Prueba y la prueba y la cosa Jucua en la cárte, que paz Malilla, malikusa Y un box internacional Y producciones al azar Siempre con nuestra música ¡Hala! 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 ¡Qué vaina, qué goce! ¡Qué vaina, qué goce! ¡Fíjate hermoso de norte! ¡Cajamarca! Una vuelticita, una vuelticita La soltera, a saber ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita Mamacita, pa' acá, pa' allá ¡Allá, acá! ¡Vuelvete, pa' acá! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Cerveza los varones! ¡Arriba la cerveza los varones! ¡Vamos a saber la tessana! ¡Cómo se baila, cómo se baila! ¡Ay, escucho! ¡No te caos ahí, escuchanos! ¡Arriba los aplausos para nuestra ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!